Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie he hecho feliz 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 Quisiera abrazarte y no puedo Pues si no hiciera me quedo todo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender en ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie me he hecho feliz